El presidente municipal de Pinal de Amoles, César Árcega Pérez, y el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, entregaron la rehabilitación del camino quebrador a Bucareli-Jabalí, de 26 kilómetros de extensión, y se arrancó la apertura de camino Jabalí-San Joaquín, la cual tiene contemplada la construcción del puente Bucareli-San Joaquín. En este sentido, destacó el edil pinalense que la necesidad de dicho camino nació alrededor de los años 60, por lo que agradece el valioso apoyo del gobernador y del estado de Querétaro. En su intervención, el presidente municipal de Pinal de Amoles dijo que la necesidad de un camino en buenas condiciones comenzó a finales de los años 60, cuando con picos y palas los abuelos y bisabuelos de generaciones actuales comenzaron el trabajo. El tiempo ha pasado y hoy tenemos un camino en buenas condiciones gracias al trabajo del señor gobernador. En este sentido, los pinalenses nos sentimos honrados con su presencia, señor gobernador, y agradeció por su generosidad a esta importante obra. Así lo dijo el alcalde César Árcega. Aprovechando el espacio, César Árcega mencionó que el municipio vive un momento difícil por las condiciones de carencia en las que fue recibida la administración municipal. Con actitud positiva y con el reordenamiento de los recursos, estamos enfrentando este momento adverso, por lo que enfatizó, que se oiga fuerte, que se oiga lejos, el municipio de Pinal de Amoles no es un municipio pobre, es un municipio que ha sido empobrecido. Por su parte, el mandatario estatal destacó que la rehabilitación de la carretera quebradora a Bucareli-Jabalí es resultado de una solicitud que le hizo la población hace cuatro meses, en la cual se invirtieron 2 millones 800 mil pesos. Sin embargo, dijo que este apoyo no es suficiente para cubrir sus necesidades, por lo que continuará el trabajo para reconstruir otro camino de Jabalí a San Joaquín, en el cual el gobierno del estado invertirá 3 millones de pesos adicionales. De igual manera, se contó con la presencia del presidente municipal de San Joaquín, Ezequiel Casas Vega, donde comentó, nos beneficia no solamente las condiciones del camino, sino nos beneficia en las condiciones turísticas, porque San Joaquín y Pinal de Amoles están hermanados de una tarea muy importante, que es el turismo. En San Joaquín tenemos que tenerlo de una manera sustentable. Sabemos que teniendo mejores condiciones, ofrecemos que el turista nos deje un beneficio. Por último, el minero beneficiario Juan Caporal Acevedo agradeció al gobierno del estado la construcción del camino, ya que además de brindar beneficios económicos en ahorro de gasolina, por el desgaste que sufren al hacer el recorrido, dio empleo a muchas personas de San Joaquín y Pinal de Amoles. Muchas gracias por todo el apoyo que nos ha dado y que nos sigue dando para la generación de empleos en la zona, que no solamente beneficia a la zona de Bucareli, sino también a las zonas aledañas, dijo el beneficiario. Cabe hacer mención de que en este evento el gobernador del estado también entregó un certificado de obra al presidente municipal de Pinal de Amoles y al delegado de la comunidad de Bucareli, Raúl Ramírez Solvera. CBN Noticias informa.